Sleepy Joe, Sleepy Joe Brilla el sol, Sleepy Joe, debes tú despertar Y otro mundo de sueño verás Solo el despertador, basta ya dormilón Otro día tendrás que empezar Puedes tú descansar, la cabeza apoyar Y de allí ver la vida pasar Vas durmiendo no podrás ver lo que otros mirarán Deja ya de dormir, Sleepy Joe Brilla el sol, Sleepy Joe, vístete y ve a pasear Muchas cosas podrás encontrar Una plaza, un jazmín, gente alegre, un violín Y lo hermoso de un día feliz Puedes tú descansar, la cabeza apoyar Y de allí ver la vida pasar Más durmiendo no podrás ver lo que otros mirarán Deja ya de dormir, Sleepy Joe Brilla el sol, Sleepy Joe, debes tú despertar Y otro mundo de sueño verás Solo el despertador, basta ya dormilón Otro día tendrás que empezar La 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 Gracias por ver el video